Al finalizar la historia hay muchas cosas que hay que tener en cuenta que son simplemente sencillas pero muy interesantes Destacando lo que pensaba Abu Hop acerca de la agricultura, la supervivencia y la familia plantada en Amphibia De que iban a vivir, por supuesto el le sacó provecho a la visita a la tierra con Anne Ya que conoció la fruta que muchos conocemos como palta o aguacates Y el mismo tomó las semillas, o sea tomó algunos frutos y los llevó a Amphibia como podemos ver en esta imagen Y por supuesto en estas últimas escenas del último episodio de esta tercera temporada en el episodio final Podemos ver que a Abu Hop por supuesto se le cumplieron dos sueños realidad Hacerse esposo de Silvia y por supuesto tener una economía estable y eficiente cultivando aguacates de la tierra Y por supuesto le colocó el nombre de California ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!